Se va a realizar el encuentro del Sport Boys Ocesio que va a jugar el día sábado 30 de julio con New York Star. La verdad que me siento contento y feliz de esta gran organización de estos grandes exjugadores del Sport Boys del Callao en esta inauguración para todos ellos y para todo el Pares y todas las ciudades que estén presentes. Muy agradecidos. Los invitamos a que vengan para el 95 aniversario del Sport Boys que lo vamos a celebrar acá en Patras del Vierce y los esperamos a todos. Los esperamos a todos también.